Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Hola y bienvenidos a otro episodio de Salud Activa con tu entrenador Marcelo. Hoy me acompaña mi amiga y super instructora Sonia. Sonia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Hoy el agüita. Nos han preguntado muchas cosas acerca del agua. El agua tiene muchísimos beneficios y podríamos estar hasta mañana hablando de los beneficios del agua. Pero nos han hecho una pregunta muy muy importante. Antes de pasar a esa pregunta, Sonia, ¿qué puedes agregar acerca del agua? Yo sé que son muchos los beneficios, pero dos cosas que el agua es fundamental para que la gente consuma más agua durante el día. Una de las cosas de los beneficios del agua es que te ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Lo que significa que entre más aguas tomes, todos tenemos músculos debajo de las grasas. Y cuando tomas más agua vas a mostrar más tus músculos, tu piel se va a ver más hidratada, tu cabello se va a ver muchísimo mejor, vas a cargar más nutrientes y vas a desechar todas las toxinas de tu cuerpo más fácil. Ahí está. El agua ayuda para un montón de cosas, también a cargar los nutrientes que van al cuerpo. La otra que yo siempre digo es que no esperen a tomar agua, no esperen a tener sed para tomar agua. ¿Por qué? Porque la sed ya es un síntoma de deshidratación. Para el momento que uno tiene sed, ya está deshidratado. Así que hay que tomar bastante agua durante el día. Y acá, Sonia, viene la pregunta. ¿Cuánta agua deberíamos tomar durante el día? Esta parece ser la pregunta del millón porque ya muchos me las han preguntado. Cintia, por ejemplo, vos, ¿cuánta agua? Yo sé que vos tomas mucha agua porque haces mucho ejercicio. Pero a tus clientas, por ejemplo, ¿cuánta agua les recomendás que tomen por día? Yo les recomiendo siempre que tomen unos 8 vasos de agua mínimo al día, 8 a 12 bases, lo mínimo. Si puedes tomar más de eso, pues muchísimo mejor. Tú sabes un poco más de... Incluso cuando hacemos ejercicio. Sí. O sea, si no hacemos ejercicio, de 8 a 12 vasos de agua por día sería ideal. Pero cuando hacemos ejercicio necesitamos más. Muchísimo más. Antes, durante y después del agua. Y dependiendo de la intensidad vas a necesitar mucho más. Exacto. Por ejemplo, vos das clase de bicicleta fija. Sí. Eso va a requerir más agua de que solamente das una clase de aeróbica normal. ¿Verdad? Ok. Para mí, yo siempre recomiendo. Primero y principal. Carguen una botellita de agua con ustedes. Si tienen... No de estas porque estas no se pueden recargar. Pero hay botellitas de agua que son recargables. Y el agua en la casa es gratis. ¿Verdad? Si tienen un filtro es gratis. Otra de las cosas es que se van a ahorrar más dinero. Muchas veces la gente se acostumbra a tomar bebidas azucaradas. Eso no es gratis. Y eso cuesta dinero. Y la otra es que estamos poniendo. Exacto. Hay muchas calorías que no debemos. Entonces, yo siempre digo. Si sos mujer, hay que tomar un mínimo de 2 litros de agua. Esta botellita, para darte una idea, tiene medio litro de agua. O sea que si sos mujer, ¿cuántas botellitas? No me hagas pensar en matemáticas. ¿Cuántas botellitas? ¿Cuántas botellitas? De 4 a 6, ¿no? De 4 a 6. Lo que está haciendo Sonia es pensando en la rutina de ejercicios que viene ahora después del segmento del agua. Pensando en mi galón de agua. Ok. Como Cindy hace muchos ejercicios, se puede tomar un galón de agua que son 4 litros de agua. Entonces, para volver atrás. Las chicas, mínimo 2 litros de agua. Y para los chicos, un mínimo de 4 litros de agua. Eso sería lo ideal, la cantidad de agua para tomar por día. Y ahora, hablando de agua, no se vayan. Que ya venimos con la rutina de ejercicios con la instructora Sonia. Sonia, que este ejercicio lo vamos a utilizar para adelgazar los brazos con pesitas. Y también vamos a tomar mucha agua. O sea que, no se vayan, que ya volvemos con el segmento de ejercicios. Muy bien, ahora les vamos a demostrar cómo trabajar los brazos con pesitas. Estos ejercicios son para adelgazar los brazos o para tonificar la masa muscular. Cada vez que agregamos peso a los ejercicios, el músculo se endurece y por lo tanto va a quemar más caloría y va a quemar la grasita que está alrededor del músculo. Por eso es que se adelgazan los brazos. Bueno, Sonia va a hacer una explicación de cómo trabajar los bíceps. Lo que va a hacer es, va a traer las pesitas hacia el frente en forma de martillo. Este se llama martillo. Y por acá, por arriba de la cabeza. Vamos a hacer 12 repeticiones por ejercicio. Pero para incrementar el ritmo cardíaco, vamos a enganchar más músculos. En este caso, Sonia va a hacer una de sentadillas y va a comenzar con la sesión de bíceps. Y vamos, esa fue, ahí vamos con una y vamos con 11 más. Vamos, entrenadoras. Ya comenzaste. El reloj está marcando. Dale, una de sentadillas. No te olvides de la sentadilla. A la sentadilla, ¿qué? Sí, ahora empezamos. Si no me hacen la sentadilla, no comienzan. Esa fue el número 2 y vamos. Como dije antes, agregamos la sentadilla. ¿Por qué? Porque estamos enganchando los músculos de las piernas. Los músculos de las piernas son los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, va a quemar más calorías. Después de un par de repeticiones, ya van a sentir que el ritmo cardíaco aumenta. Y en este caso, Sonia está trabajando los bíceps y también está trabajando los hombros. Para que esos hombros queden bien marcados y redondeados. ¿Cuántos llevas, Sonia? 10. Ok, 2 más. Y arriba una. Una más. Para completar 12. Y listo. Ok, ahí fue el ejercicio número 1. El ejercicio número 2. Ahora, Sonia, lo que va a hacer otra vez, martillo. Va a empujar hacia afuera y volver. Y esa fue 1. Y vamos, Sonia, por 11 más. Ahí está. Como pueden ver, Sonia no mueve los codos. Los codos siempre quedan pegaditos al cuerpo. Simplemente lo que hace es traer las pesitas a la altura del estómago y empujar hacia afuera. Ahí está trabajando los músculos y los bíceps nada más. Pesitas de 2 a 3 kilos para comenzar. Pero si sos principiante, pueden comenzar con botellitas de agua o latitas de sopa, por ejemplo. ¿Cuántos llevas, Sonia? 11. Una más. Dale. Porque yo me pongo a hablar, puedo seguir y Sonia puede seguir con esas pesitas. Listo. El ejercicio número 3 ahora es para los tríceps. Pero como dije antes, para enganchar más músculos y quemar más calorías, lo que va a hacer Sonia va a ser una de remos para trabajar los músculos de la espalda y al mismo tiempo va a patear hacia atrás apretando el músculo del tríceps. Vamos, Sonia, dale. Ahí va 2. Como dije antes, todos los ejercicios van a ser de 12 repeticiones. Para mejores resultados vamos a hacer 3 sets de este circuito, ¿ok? Y como podrán ver, yo estoy tomando el tiempo para demostrarles qué corta es esta rutina pero qué bien efectiva es cuando empiezan a utilizar pesitas para hacer estos ejercicios. ¿Cuántos llevas, Sonia? 10. 11. Y una más. 12. Listo. Ahí, menos de 2 minutos. Te tomás un pequeño respirito y ahora vamos a repetir el mismo circuito una vez más. Vamos a comenzar con sentadilla y ahora sí. Y ahora ya lo hacemos un poquito más rápido porque ya sabemos cómo hacer el ejercicio. Pero como Sonia es instructora y personal trainer, ella tiene experiencia. Pero si uno no tiene experiencia, hay que hacer los ejercicios bien despacio. La otra es cuando hacemos los ejercicios despacio, tenemos un mejor desarrollo de la técnica. Pero como digo, Sonia es profesional, ella no necesita hacerlo muy despacio porque ya ha hecho esto antes. Y muchas veces. ¿Cuántos llevas, Sonia? 12. Dale, listo. Ahora vamos a los martillos con presiones adelante, pum, pum, abajo, pum. Esa fue una. Y dos. La otra cosa que siempre quiero que hagan es que se me concentren en el grupo muscular que están trabajando. En este caso no piensen en la novela, en el partido de fútbol, no. La mente tiene que conectar con el músculo que están trabajando. En este caso, yo sé que Sonia está poniendo esa mente en esos bíceps. Por eso están trabajando tanto. ¿Cuántos llevas? 12. Listo. Y ahora vamos para los tríceps. Como verán, Sonia se dobla hacia adelante, pero no encorva su espalda. Su espalda nunca está encorvada. No hagan eso porque pueden lastimarse la parte baja. Y abdominales firmes, bien firmes. Como dice Sonia, los abdominales están bien apretados. Entonces, como podrán ver, Sonia lo que hace, empuja la cadera hacia atrás y los hombros los trae hacia atrás también. Entonces, de esa forma la espalda está derecha. Me levantan los codos y ahí, boom, atrás. Como podrán ver, se les marcan los tríceps cada vez que ella hace esa patada. ¿Cómo vas, Sonia? 12. Listo. Tomate un respiro. Esa fue la ronda número 2. Vamos a hacer una ronda más para terminar este circuito, ¿ok? Cuando quieras, mi amiga. Ahora. Dale. Entonces, no se me olvide la sentadilla. La sentadilla es muy importante. Que las rodillas no pasen la punta del pie. ¿Por qué? Porque le ponen mucha presión en las rodillas. Entonces, como ven, Sonia siempre empuja hacia atrás. El peso del cuerpo en los talones. Yo sé que son muchas cosas para pensar, pero cuando más lo hacen, mejor sale. Entonces, la cadera hacia atrás. Estamos trabajando las piernas, brazos y los hombros. ¿Cuántos llevan? 10. Listo. Dos más. Vamos que ya se acaba. Yo sé que el ritmo cardíaco de Sonia está bien alto porque está trabajando piernas también. Se quemando. 12. Ahora vamos otra vez. Con los bíceps solamente. Como dije antes, esta es una rutina para adelgazar los brazos. Pero como a mí me gusta quemar más calorías en el mismo segmento, siempre voy a agregar otro ejercicio más. En el primero hicimos de piernas para incrementar el ritmo cardíaco. Y en el último vamos a agregar un ejercicio de espalda también. Vamos, Sonia, que ya lo tenemos. Ya lo tenemos, dijo el mosquito. Y Sonia, la que está trabajando. El ala y yo sube. Alguien tiene que hacer el trabajo duro. Vamos, la última. Arriba. Como dije antes, recuerden, no encorben la espalda porque se puede lastimar la parte baja de la espalda. La espalda siempre está derecha. Empujan la cadera hacia atrás, los hombros hacia atrás. Y ahí, recién ahí comienzan. Y los codos vienen hacia arriba. Una vez que el brazo está paralelo al piso, ahí hacen la patada de burro. Así como se llama el ejercicio, patada de burro. ¿Cuánto se va, Sonia? Once. Uno más. Listo. Doce. Ahí estuvo. Yo tomé el tiempo. Estos fueron cinco minutos de ejercicio nada más. Yo sé que pueden encontrar cinco minutos durante el día para hacer esta rutina. Sonia, ¿algo más? No. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Toma agua después. Sí, ¿la vas a hacer de nuevo? Sí. Ok. Bueno, no se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Chao. Bueno, estamos de regreso. Hoy me acompaña el doctor José Guevara. Gracias, doctor Guevara, por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme otra vez. Doctor Guevara, me han dicho lo siguiente. A veces la gente sufre de dolor en los riñones y otras personas dolor de espalda. Pero la persona que no sabe si tiene un dolor en la parte baja de la espalda, ¿cómo pueden identificar si es el dolor proveniente de la espalda o de problemas en los riñones? Sí. ¿Hay algo para saber cómo identificarlo? Sí, correcto. Hay varios síntomas que pueden identificar para saber que el problema es en los riñones y no un problema muscular o un problema de un disco en la espalda. Lo primero es, ¿a dónde está el dolor, no? Si te enseño ahora, te vamos a levantar para que vea la gente. Los riñones están aquí al lado de la espalda. Entonces, el dolor de espalda, que no es causado por riñones, normalmente se siente en el centro de la columna y los riñones, el dolor se va a sentir a los lados. Al mismo tiempo, el dolor de los riñones es un dolor bien agudo que dura más o menos unos cinco minutos bien fuerte y después se va. El dolor de espalda es un dolor sordo y que puede durar varios días. El dolor de riñones es cinco minutos, como dije, y se va. Y después puede regresar otra vez. El dolor temporario, digamos, de los riñones es temporario, como de cinco minutos. Sí. Y es bien, bien duro, como si fuera un pinchazo, digamos, algo así. Sí, bien agudo, un pinchazo, algo así bien fuerte. ¿Y más o menos por cinco minutos? Más o menos cinco minutos y se va y vuelve a regresar después más tarde. Ok, entonces eso puede ser que sea los dos riñones. Para diferenciar el dolor de la espalda, el dolor de la espalda viene por todos los músculos que vienen de la columna vertebral hasta abajo del todo. Y ese dolor que es permanente, siempre la gente lo tiene. Correcto. Puede pasar unos cinco días. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? El dolor agudo que se va y viene puede ser un problema en los riñones, el dolor de la espalda por músculos o alguna otra cosa. Puede ser que dure cinco días más o menos. Y otra cosa que es importante también es, si una persona está notando que siente fiebre o sude en la noche, eso puede ser que tiene una infección en el riñón. En el riñón. O sea, el dolor de la espalda nunca va a tener ese tipo de síntomas. Exacto, correcto. Una persona con dolor de la espalda nunca va a estar sudando en la noche por el dolor, pero si tiene una infección en el riñón, tiene que ir a ver a un médico inmediatamente para eso. Y otra cosa también es que si tiene piedras en los riñones, puede sentir... Sí, es bien doloroso. Claro. Gracias a Dios yo nunca tuve ese problema, pero sé que es bien, bien doloroso. Sí, yo no lo he tenido tampoco, pero he visto a pacientes y personas que sí lo han tenido. Y lo que pasa también con ese problema es que la persona va a sentir dolor al orinar. Y también dependiendo en el tamaño de la piedra, la piedra puede causar también que la persona sangre al orinar. O sea que ya no tiene... el orin ya no es de color blanco o tipo palio como amarillento, ya es color de la sangre. Sí, 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 puede ver un poquito de sangre en el orin. Entonces ya ahí, si usted tiene problemas o le duele el área de la espalda, pero tiene esos síntomas que el doctor acaba de explicar, ya es problema de riñones, ahí inmediatamente vaya a ver al doctor porque no es un problema de la espalda. Correcto. Como explicó antes el doctor, el dolor en los riñones es casi a los lados de la espalda. Pero si el dolor viene de... o todo desde arriba de la columna hasta abajo, ya puede ser un problema de la espalda. Correcto. Ok, doctor. Bueno, gracias. Entonces para ir cerrando, para darle un último recordatorio a la gente es que las dos cosas para identificar el dolor de riñón, el dolor de espalda es... El dolor de espalda que no es causado por riñones es un dolor sordo, va a durar más o menos 5 días y es constante. Constante. El dolor de riñones es un dolor agudo que dura más o menos 5 minutos, pero es bien fuerte y después se va y sigue. Entonces ese es el temporario, digamos. Correcto. Y si después ya tiene fiebre o no puede dormir y si el orín es de un color que no es el normal, como dijo el doctor, ya obviamente vaya a ver a un doctor porque eso ya es un problema en los riñones. Sí. Bueno, doctor Rivara, gracias por estar con nosotros hoy y no se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Bueno, estamos de regreso y como la salud y la belleza van de la mano, la tenemos a nuestra amiga Karina, la estilista. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien. ¿Y tú, Marcelo? Perfecto. Estoy esperando con consejos de Karina porque me han preguntado lo siguiente. ¿Hay algo para evitar o minimizar la caída del cabello? Mira, Marcelo, eso es una área muy peligrosa, ¿verdad? Porque mucha gente en este tiempo del invierno pierdes un poquito mucho cabello. Oh, sí. ¿Por qué se da por el invierno y no hay grano? Bien, porque nosotros tenemos el cerebro, causa el sebo, ¿no? O sea, causa... Sí, la grasita. La grasita que no sale del cuero cabelludo. Entonces, en estos momentos del invierno es un poco muy seco. O sea, nuestro cabello se ve seco. Entonces el cerebro no produce esa grasita. Claro. Entonces, cuando tú te bañas, tú ves y dices, oh my God, el cabello se me está cayendo, ¿qué voy a hacer? Pero hay una gente que sí, realmente se les está cayendo el cabello, pero mucho de eso también tiene que ver con tu nutrición. O sea, nutrición, todo lo que venga dentro de abajo, dentro del cuerpo, es lo que te ayuda... Va a evitar o ayudar a crecer. O ayudar a evitar que se te caiga el cabello. Sin tener que comer algo o la nutrición, por ejemplo, es muy importante, pero ¿hay algún producto que puede utilizarse también para minimizar la caída del cabello? Sí, Marcelo, mira, nosotros tenemos aquí, yo te traje, se llama el biotin. La biotina es un producto que todo el mundo podemos conseguir. Una vitamina. En el CVS, CVS, en Publix, en cualquier tienda donde tú vayas. Es de venta libre, digamos, no necesitamos prescripción médica. No necesitas prescripción. Esta biotina, tú te tomas una dosis todas las mañanas, así como tus vitaminas y todo, y esto te ayuda a que no se te vaya a caer el pelo ya un poco más. Porque la biotina es una vitamina de complejo B y ahora las proteínas de complejo B nos ayudan a crear la proteína del cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, toda esa energía que uno quema en el gimnasio, todas esas calorías y eso, también la biotina te ayuda. Claro, bueno, entonces ya sabemos que la nutrición es muy importante, puede ayudar en el crecimiento del cabello y si, bueno, hay gente que no tiene buena nutrición, obviamente se va a caer y ya de por sí la genética también puede ser que si ya vienen los genes que uno va a tener cabello, ya va a pasar. Pero si no, como dice nuestra amiga Karina, puede tomar biotin. La biotina es una vitamina que va a ayudar a que ese cabello esté más fuerte. Te fortalece el cabello para que... Ahí está, para fortalecer el cabello. Y también muchas veces, mucha gente vende productos y te dice, ay, este champú te va a ayudar a que la caída del cabello te va a crecer y esto. Otra vez, Marcelo, todo eso es un poquito de mentira. Es más el marketing, ¿no? Marketing y publicidad para poder vender el producto. Publicidad. Porque todo lo que tenga que ver con crecimiento de cabello, no hay ningún champú que tú te vayas a poner y te enjuagues y te laves el cabello y te vaya a crecer el cabello. Eso es... Es como decís vos, como dice Karina, no viene de afuera, sino que viene de adentro. Dentro del cuerpo. Todo lo que consumimos. Y la biotina es una vitamina que puede ayudar a fortalecer el cabello. Así que ya, como dijo Karina, para ir cerrando este segmento, olvídense de que hay el champú mágico que les va a hacer crecer el cabello y todo lo demás. A seguir los consejos de Karina, que ya saben dónde contactarla. Y bueno, nos vemos en la próxima con más Salud Activa. No se vayan, que ya volvemos. Hola, soy Rebeca, la maquilladora para hoy. Y te voy a mostrar cómo se puede hacer tu maquillaje de cara con las manos, con tres cosas. Tu base y una conceladora, pero una conceladora más oscura de tu piel y un rubor. Y estoy usando cosas de crema, porque se puede mezclarlos mejor con las manos y así no se necesitan broches. Ok, para empezar, voy a usar mi modelo Jill y voy a poner el base por toda parte de su cara, como si fuera dibujando, pero como niña de cinco años. Y está un poco divertido así también. Bien, lo voy a poner por toda parte y no tiene que parecer muy bonita, porque lo vamos a mezclar en un momentito. Y mira hasta arriba. Ok. Y este color cubre abajo sus ojos también. Bueno, lo voy a mezclar con las manos. Aquí, así que se ve muy natural esta base y no se parece como una máscara, como a veces el polvo se puede parecer. Pero las cremas se parecen más como piel. Solo mezclas hasta que no se ven las líneas por ninguna parte. Y si necesitas un poco más, como conceladora o abajo el nariz o donde sea, se puede, claro, poner tantito más. Le voy a poner un poco más aquí abajo su nariz, porque todas somos un poco rojos. Allá. Ok. Lo voy a mezclar. Y después voy a poner tantito rubor de crema en las mejillas. Y este está, este está un poco divertido. Voy a poner un rubor, una rosada natural aquí. Este. Por eso me gusta. Se puede dejarlo, ¿no? Pero no es natural. Y si lo mezclas con los dedos tantito, aquí tiene un rubor muy natural. Una rosada super natural, como si fuera una joven de 12 años hablando con su crush en la escuela. Aquí, este, este se parece super bonito y natural. Y después voy a hacer tantito contouring. Aquí, así se puede ver, este, las mejillas un poco mejor. Y voy a poner este concelador un poco más oscuro de su piel, o más, mucho más oscuro. Y lo voy a mezclar con las manos. Se puede hacer muchas cosas del contouring con nada más una conceladora de crema de color más oscuro de tu piel. Y cuando lo mezclas con las manos, aquí tienes una sombra bajo la mejilla, así, así que la mejilla es más definida. Y lo voy a mezclar en este, este lado también. Y cuando estás haciendo el maquillaje con los dedos, con las manos, quieres tener una, una toalla en, en el baño o en el cara a veces, para limpiar las manos, así que no estás poniendo los colores en otras partes donde no se necesitan. Bueno, yo soy Rebeca y este fue el tip de día, cómo se puede hacer la, el base y el maquillaje de la cara con las manos nada más y sin broches. Hasta la próxima vez. Rebeca y este fue el tip de día de hoy. Para contestar esta pregunta, Octavio de Tenesí dice, si no sudamos, ¿el ejercicio no cuenta? Sí cuenta, el ejercicio todavía cuenta. El hecho de que sudemos significa simplemente que el cuerpo está tratando de bajar todo ese calor que adquirió, entonces está tratando de bajar la temperatura corporal. Exacto, eso es lo que es el sudor del cuerpo, pero no tiene que significar que no estás trabajando bien tus músculos o haciendo un buen trabajo. Exacto, porque hay gente que no suda. Yo tengo, yo veo muchas personas y tengo clientas también que no sudan, como vos también deberás conocer mucha gente. Yo también, sí. Y eso no quiere decir que no hayan trabajado, o sea que le han dado bastante duro al gimnasio, pero esas personas no sudan. Entonces, como dice Sonia, el sudar es un síntoma que el cuerpo se activa para enfriar al cuerpo. Esa agua hace que se enfríe, pero no quiere decir que si no sudan el ejercicio no cuenta, siempre cuenta. Siempre hay que hacer ejercicio mínimo 30, 45 minutos por día. Si sudan o no, no importa. Yo lo que veo es esto a veces, que la gente se pone, se visten como bolsa. Se ponen toda esa bolsa de plástico. Como bicicleta van. Sí, se ponen para sudar más, ¿verdad? Inclusive hay unos trajes, hay unos trajes que parecen de esa bolsa de, no sé, de nylon, de polietileno, no sé el material que es, pero ya lo van a ver que parecen astronautas o parecen trajes espaciales, ¿verdad? Fuera de este mundo. Por lo general, por lo general, son todos plateados y se ponen esos pantalones, esa sudadera de plateada. Fajas. Exacto, totalmente fajado, del cuello hasta abajo porque piensan que ese traje los va a hacer sudar más, por lo tanto van a quemar más calorías. ¿Qué te parece a vos? ¿La gente se debería poner esos trajes? Absolutamente no, encerrado. Eso es un sacadero de plata, porque eso y meterse en un sauna es lo mismo, como dice la entrenadora Sonia. Eso hace que uno transpire, pero ¿qué pasa? Después de esa transpiradera, con ese sauna o con ese traje que usamos, después de esa transpiradera lo que hacemos, tomamos agua y recuperamos el agua otra vez. O sea que el ejercicio es lo único que cuenta, si sudamos o no, no importa. Ahora, si a usted le parece, si eso lo motiva a seguir y hacer más ejercicio porque no está la sudadera, ok, si lo hace por motivación, está bien. Pero que si no cuenta el ejercicio si no sudamos, no porque el ejercicio siempre cuenta. Ok, Cintia, para tus clases de bicicleta, ¿te pones esos trajes para sudar? Oh, no, nada de eso. Todo lo contrario, inclusive un ventilador enfrente, ¿verdad? Sí. Lo que más hago es tomar agua para que mi cuerpo se enfríe y me hidrato. Exacto, como comenzamos el día de hoy tomando agua, vamos a terminar el día también tomando agua. Siempre hay que tomar agua, inclusive si haces ejercicio, mucho mejor antes, durante y después del ejercicio para hidratarlos. Entonces, para ir cerrando, Octavio de Tennessee, acordate que si sudas o no sudas, el ejercicio sí cuenta. Lo de la sudadera simplemente es un síntoma que el cuerpo utiliza para enfriarse solo, nada más. Y por favor, paren de usar esos trajes espaciales para sudar más porque eso no va a hacer que queme calorías, ok. Solo se deshidratan como un limón, así como... Exacto, eso va a hacer que se deshidrate, van a necesitar más agua después. Y hay gente que ni siquiera me toma suficiente agua y así andan todo el día. Eso es una locura. Pues nuestro cuerpo es prácticamente agua, es como un 70% agua. Es más, Marcelo, les quería decir que si van a hacer ejercicio en el agua, en la piscina, lleven su agua. Yo doy muchas clases en la piscina y la gente regularmente no lleva agua. Piensan que porque están en el agua no están sudando y no necesitan agua. Al contrario, están dentro de la piscina quemando tal vez más calorías y están deshidratándose. Y no toman el agua, necesitan tomar agua. Igual si estás en la piscina o no estás fuera en clases cycle o de bicicleta o lo que sea. Qué buen consejo. Yo pensé que la gente no llevaba agua a la piscina porque tomaba el mismo agua de la natación. Bueno, a veces, yo no soy muy buen nadador y la mayoría de las veces que estoy en la piscina casi siempre trago agua. Así que, pero ese agua no es el agua que la gente ya está hablando. Ni menos del océano, ¿ah? No, o de la piscina. Sí. Que la gente hace por ahí cosas. Bueno, mejor no hablemos. No. Entonces, ok, para ir cerrando el show del día de hoy, gracias por acompañarnos. Recuerden, si tienen preguntas, van a la cuenta de Facebook. Y como siempre decimos, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.